A raíz del video viral en redes sociales, donde se aprecia al pequeño Joel transportándose sobre el lomo de una llama después de clases. Siendo este suceso poco usual. Lo que ha generado distintas reacciones por parte de los internautas. Sin duda, los clips que circulan en las redes sociales han impresionado a millones de usuarios de distintas plataformas sociales. Es tanto el impacto que pasaron a visitar a Joelito y a su singular llama Benjamín, desde distintos lugares, partiendo de sus propios compatriotas, sean empresarios, creadores de contenidos, vecinos del lugar y algún curioso que solo desea conocer al niño para animarle a seguir adelante. Es muy bonito ver cómo se solidarizan con el niño. Todos los visitantes en la medida de sus posibilidades llevaron muchos presentes a Joelito. Qué lindo es ver cómo se abren los corazones libremente para Joel. Este niño es un ejemplo de superación y humildad, y la llamita es un ser especial que Dios le envió para este niño. Qué gesto tan maravilloso. Felicidades a estos grandes humanos por ayudar al niño. Gracias por ayudar a Joelito, que Dios le multiplique su generosidad. Qué hermosura de este angelito. Las ganas de estudiar merece toda la ayuda posible, y así como él debe haber muchos niños en esos lugares y en todas partes, esperemos que el gobierno de su país preste más atención, o cualquier persona de buen corazón o una organización puedan tenderle siempre una manito, no solo en Ecuador, sino en todas partes del mundo, en el lugar que se encuentren. Apoyen siempre las ganas de superación, porque si das, recibirás multiplicado por 10. Este es el centro educativo donde estudia el pequeño Joel. Si bien es cierto, la infraestructura está muy aceptable, con una plataforma deportiva incluido. Esta institución se habría creado debido a que geográficamente la comunidad de Zuniquilac se encuentra muy distante de las grandes ciudades. Razón por la cual su medio de transporte es a pie, y para trasladar sus cargas utilizan los caballos, mulas, asnos y llamas. Estas bellas señoritas lo cuentan de primera fuente. Bello Joelito Dios te bendiga siempre para que seas un hombre de bien y con el pasar del tiempo cuando veas este video mantengas esa misma humildad que ha llegado al corazón de mucha gente. Sigue adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!